¿Qué es la teoría científica? ¿Qué es la teoría científica? Las teorías científicas pueden asumirse como verdaderas sin ninguna prueba. Por el momento, tomaremos la siguiente definición. Axioma se define comúnmente como una proposición que es tan clara y evidente que se asume como verdadera sin una demostración. En otras palabras, un axioma es un concepto tan obvio que su veracidad se acepta sin controversia. Así pues, los axiomas se asumen como verdaderos sin una demostración. Esta noción de axioma fue iniciada por Aristóteles en la Grecia Antigua y luego fue utilizada ampliamente por Euclides, entre otros. Algunos autores utilizan indistintamente el término postulado al referirse a un axioma. Sin embargo, nosotros haremos una distinción diciendo que los axiomas se utilizan como fundamento de toda una ciencia, mientras que los postulados son usados como fundamento de solo un área o división dentro de una ciencia. Luego de la publicación de Fundamentos de la Geometría, por David Hilbert en 1899, y los descubrimientos logrados por otros matemáticos a comienzos del siglo XX, la definición de axioma ha sido reconsiderada. En ciencias naturales, un axioma que concuerda con la naturaleza se denomina una ley. En matemáticas, un teorema es una proposición que ha sido deducida a partir de axiomas previamente aceptados. El proceso de deducción lógica de los teoremas se denomina demostración. Ahora bien, cabe aclarar que un teorema puede deducirse a partir de los axiomas y o uno o más teoremas que han sido deducidos previamente de los axiomas y u otros teoremas probados antes. En ocasiones, con el fin de demostrar un teorema, se hace necesario demostrar primero algunos otros conceptos. Estas demostraciones previas se denominan lemas. Sin embargo, debes notar que los lemas, en general, no son tan importantes como los teoremas y se utilizan sólo como pasos previos durante la demostración de un teorema. Por otra parte, a veces hay conceptos que se siguen directamente de la demostración de un teorema con poco o ningún trabajo adicional. Estos se denominan corolarios. Pero, considerando su impacto sobre la ciencia a la que pertenecen, los corolarios, al igual que los lemas, no son tampoco tan importantes como los teoremas. Por último, el conjunto de axiomas, teoremas relacionados y sus lemas y o corolarios, si existe alguno, conforman una teoría. Así pues, definiremos teorema como una proposición que se ha demostrado con base en los axiomas y o uno o más teoremas adicionales previamente probados. Un lema es una proposición cuya veracidad se prueba durante la demostración de un teorema y luego se utiliza como resultado de apoyo para esa misma demostración. Un corolario, es una proposición que se sigue de la demostración de un teorema con poco o ningún trabajo adicional. Y una teoría es un conjunto de axiomas, teoremas relacionados, que se han deducido a partir de ellos. Y los lemas y o corolarios de esos teoremas, si existe alguno. Entonces, los axiomas pueden definirse como una proposición de un teorema. Una colección de proposiciones no contradictorias entre sí, que son tan claras y evidentes que pueden asumirse como verdaderas sin demostración y a partir de las cuales se construyen teorías. En adelante, a menos que se especifique otra cosa, en este sitio asumiremos esta última definición de axioma. Debe quedarte claro que los axiomas son, en efecto, conceptos fundamentales o primitivos. Sin embargo, puesto que el conjunto de axiomas que fundamentan una ciencia incluye sólo aquellos conceptos que son absolutamente necesarios y ninguno más, entonces resulta claro que mientras que todos los axiomas son conceptos fundamentales o primitivos, no todos los conceptos fundamentales o primitivos son utilizados como axiomas. Gracias. 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 Gracias.